Hola, soy Pilar Sordo, quiero invitarlos a conocer mi último libro llamado Bienvenido Dolor. Es una aventura paradójica que viene desde el mismo título, donde quiero invitarlos a un proceso de transformación, a perder los miedos, a acercarse al dolor, a descubrir que esta encomienda, que llega de repente sin que uno la pide, que se llama dolor en la vida, es una invitación también a crecer, a desarrollarse, a descubrir los misterios que trae escondido y que por lo tanto nos invita a tomar contacto en la dimensión más profunda de la vida con la felicidad, con la decisión de ser feliz y con la posibilidad que el dolor nos entrega de poder ser mejores personas una vez que rescatamos sus aprendizajes. Así que, nada, invitarlos a que se rían con el libro, a que se emocionen, a que se vean, se redescubran, como lo hice yo en el proceso de la investigación y de escribirlo, y donde espero de todo corazón poder tocar el corazón, valga la redundancia, de todos ustedes en cada una de sus páginas. Un abrazo para todos.